Gustavo Arias, miembro del Consejo de Administración del IPS, pidió al titular Jorge Brites a que desmienta las supuestas irregularidades que salpican a los consejeros que permanecen en el cargo desde la gestión pasada. El hecho ocurrió en la última sesión del Consejo, realizada en la tarde del jueves. No hay 27 asesores, ni usted no tiene esa cantidad, y sabemos la estructura que tenemos acá de asesores, el tema de combustible, el informe, o sea, fue muy dirigido a nuestra administración anterior y realmente tendríamos que salir un poco a defender. Y yo me tomé el atrevimiento porque mi gremio también me pidió un poco, salí un poco a hablar sobre esta situación, entonces, hablando con algunas personas, yo salí a hablar y tratar de defender esa situación y a partir de ahí ver un poco también la opinión pública. En algunas cuestiones voy a salir al paso a poder un poco a discutir, a debatir y a mochar un poco los documentos que nosotros consideramos que tenemos hasta que tengamos todo y que sea oficial, porque acá lo que queremos es la transparencia. Como respuesta, Brites dijo que sus directores no están condenando a nadie y que tienen la orden de referirse únicamente a lo que les compete en cada función. Posteriormente, Arias responsabilizó a los periodistas de publicar información malintencionada. Yo le autorizo a mi gerente o a los directores a hablar, pero solamente de problemas o estrategias que se hacen a nivel de sugerencia. No, ellos no tienen la libertad de opinar de otras cosas que no sean estrictas, de las que les toca a ellos. Pues el contexto que hagan los periodistas, te quitan también, porque también le escuché a uno de los gerentes decir, hay una gran estafa y todo eso. No sabemos si fue él o fue el periodista o cómo se comunicó también, o sea, eso no va a presidente. El Consejo de Administración tiene pendiente recibir documentos de las diferentes direcciones para intentar esclarecer los faltantes que el informe de Contraloría detalló. El descalce que existe en la previsional suma un millón de guaraníes, según el documento, que ahora ya está en manos de la Fiscalía General.